¿Qué pasa con el virus? Nosotros convivimos hace muchos años con ese virus, no se puede erradicar. Estamos padeciendo que hace muchos años que la hinchada visitante no puede llegar, porque verdaderamente se ha metido de una forma donde también en muchos lugares ya no es el fanatismo sino es el negocio. Me da mucha pena, ojalá hagan votos para llamar a la reflexión. ¡Muchas gracias! No podemos naturalizar estas cifras, no podemos creer que es algo normal que portar una camiseta de un equipo de fútbol se constituya en un riesgo para cualquier persona. Yo creo que muchas de esas situaciones no es porque yo quiera agredir con nombre propio a alguien, porque muchas veces la gente se agrede y no sabe quién es ese otro, simplemente el hecho de llevar la camiseta en el imaginario, en la forma de entender y ver la vida, considera que debe ser un sujeto para agredirlo. El fútbol para mí está eximido totalmente de esa responsabilidad. El fútbol es un escenario donde se reflejó un tema social. ¿Qué pasa con la barra? La barra es un canalizador de todas las tribus urbanas que hay en la sociedad. Si a un muchacho de una barra se le muere su papá esperando una cita médica, todo ese rincor que tiene y llega a desfogarlo en la barra, y eso mismo pasa con otra barra y se encuentran en algún lugar, cometen por tener como celeridad, cometen ese tipo de errores, enfrentamientos donde pueden perder dos personas la vida. Una porque se va para la cárcel y la otra porque se puede morir. En Colombia en los últimos 10 años, por lo menos un 1% de la problemática se ha presentado dentro de los escenarios. Un 1% refleja en términos de cifras, es decir, ya no es el estadio. La mayoría de situaciones de violencia está fuera de los estadios, está en los parques, en días de no partidos, en las carreteras del país. No podemos desconocer que en algunas organizaciones el tema de los menores de edad está desbordado. Y estos menores de edad generan muchos problemas, muchos comportamientos y muchas prácticas se ponen en riesgo de su propia vida. Por citar un ejemplo el tema de los guerreados, de los que viajan en camiones, donde hay una gran cantidad de muertos porque estos hinchas muchas veces se quedan dormidos, se caen del camión, les pasa el carro encima, o se enfrentan con otros que también viajan en esta modalidad. Nosotros internamente tenemos códigos, como el que le digo, el tema de no a la carretera que venimos tratando de implementarlo hace más o menos 5 o 6 años, porque para nosotros es muy duro que en Comandos Azules en los últimos años hemos perdido más o menos 20 o 25 personas y el 90% de ellos han perdido la vida en la carretera. Lo que él me contaba es que decía, papá, yo después de que salgo de la casa, en carretera soy otro, pero yo ya cuando voy en una mula soy feliz, mirando, conociendo, porque yo aprovecho el tiempo para ir a ver jugar mi equipo y para conocer. Es decir, a ese muchacho, mejor dicho, él no le daba miedo de nada. Ellos hacían parte de la barra, pero salen de la barra, ¿se me entiende?, cuando se trata de organizar el viaje. Estos grupos de jóvenes bien ligados, en el caso de la América, se llaman los Diablos Mulheros, en el caso de Cali se llama Lavandacol, en el caso de los de Medellín se llaman los Chatarreros. No era que le gustara el fútbol solamente, sino que eso llevaba a que la violencia en las calles, la violencia en el estadio, las violencias de todas partes, entonces empezamos ya a tener problemas por eso, porque llegaba descalabrado, llegaba con los ojos morados, con los brazos partidos, eso fue terrible. El punto de partida es la educación, si se llevan esas cosas extremas, estamos mal, es como que hay un retroceso cultural, así que ojalá, me duele mucho, me enteré por usted, de todo esto. Yo lo tengo supremamente claro, si no hay mano fuerte, no tenemos nada, y acá nunca hubo mano fuerte, entonces acá lo único que falta es mano fuerte, acá somos muy blandengues y por eso ha pasado todo lo que ha pasado. En Inglaterra tomaron determinación y se acabó la huachafita, como digo yo, en Italia pasó lo mismo, en España, y bueno, aquí no hemos querido porque no tenemos manos fuertes. Colombia es un referente de trabajo articulado entre el gobierno, la ciudadanía a través también de las barras, los mismos clubes deportivos que ayudaron a construir la única política pública que existe en el mundo, que es el plan decenal de fútbol, es decir, no hay otro país en el continente ni en el mundo que tenga un plan decenal construido a 10 años y construido por 3.600 colombianos. Pero el plan decenal de fútbol es letra muerta, que no se puede territorializar porque no tiene una financiación del gobierno nacional, porque acá en Colombia hay una normatividad aterrizada desde Argentina, aterrizada desde los hooligans, pero no se dan cuenta de la idiosincrasia, es de la realidad que lo que somos es colombianos. El concepto que se manejó en Inglaterra, ¿cuál era? Brindar seguridad a favor de los aficionados. La percepción acá es totalmente diferente, aquí estamos trabajando mucho hacia un otro que es un enemigo, al que hay que sacarlo de los estadios. Una cosa es erradicar a los violentos de los estadios y otra cosa es erradicar las condiciones que generan la violencia. Lo segundo es un trabajo a largo plazo. El fútbol y la preparación física tienen que ser trabajo más alegría. ¿Por qué alegría? Porque uno viene a dar un espectáculo y ese espectáculo tiene que ser de la mejor forma para que la gente se vaya feliz y contenta. Entonces cuando el fútbol no es trabajo, no es alegría, sino que viene a matarse, el fútbol no debía existir. ¡Viva Lulio! ¡Viva William! ¡Viva! 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 ¡Viva!